Ceará es líder de la zona con 5 puntos, los mismos que Bolívar, al que supera por diferencia de gol. Los argentinos son terceros con 4 y Jorge Wilstermann es colista con 1. Los bolivianos chocarán el mismo día en La Paz. El partido de Ceará vs. Arsenal se juega en el estadio Gobernador Plácido Castelo, ubicado en Fortaleza. El partido se juega hasta miércoles 12 a las 19.15 y transmite ESPN 3. Arsenal, fuera de los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina, tras finalizar penúltimo de su zona, lucharán con uñas y dientes por el único cupo a octavos de la Sudamericana que otorga el grupo. El entrenador Sergio Rondina se debate entre enfocar su propuesta en el mediocampo o en el ataque. Si opta por la primera, desarmaría el tridente ofensivo integrado por Alan Ruiz, Jonathan Candia y Lucas Albertengo, para hacer una línea de 4 volantes. De decantarse por la segunda opción, mantendrá al trío y alinearía a 3 mediocampistas. Las posibles formaciones son las siguientes. Se hará, saldría con Richard, Gabriel Díaz, Mesías, Luis Otavio, Bruno Pacheco, Vinicius, Charles, Pedrinho, Steven Mendoza, Vinicius Moreira y Felipe Viseu. Arsenal con Alejandro Medina, Gastón Benavides, Mateo Carabajal, Gastón Suso, Emiliano Papa, Jesús Zoraire, Leonel Pico, Juan Andrada, Nicolás Castro, Alan Ruiz y Jonathan Candia.